La Policía Nacional continúa mano dura contra la delincuencia, en la semana comprendida del lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre. Los diferentes planes operativos en el territorio nacional dejaron un saldo de 60 sujetos detenidos. Por delitos de peligrosidad, 2 por asesinato, 3 por homicidio, 39 por robo con intimidación, asalto, 11 abastecedores de droga, 5 cabecillas de grupos delincuenciales. Entre estos destaca el arresto del autor del asesinato de un guatemalteco, quien fue encontrado quemado junto a su pesado camión en el municipio de San Francisco Libre. Abel Alejandro Arias, preso, capturado por el delito de asesinato en perjuicio de Melvin Giovanni Carrera Alvarado, que en paz descanse, el pasado 23 de agosto del año 2019. De acuerdo a los peritajes de AVEXI, tanto de la Policía Nacional como de la Dirección General de Bomberos, señalan de que el incendio fue provocado, lo que denota que las intenciones de Abel Alejandro Arias al incendiar el furgón, ocultar o borrar evidencia sobre el delito de asesinato. Como evidencia, los uniformados le ocuparon a los detenidos 19 armas de fuego, un kilo de cocaína, 49 libras de marihuana, dos camiones, dos automóviles, una camioneta y cuatro motocicletas, utilizadas supuestamente para cometer los delitos. Con cámara de Luis Vargas, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.